Dos generaciones menos Dos generaciones más Fechas, tan solo fechas Yo estoy aquí, tú estabas allá El pico y la pala, el hielo en los dedos Te estás jugando las manos El mundo se muere y tú Sigues vivo Porque recuerdas tu piano Compás por compás en el frío del gueto Vas repasando el nocturno en dos Sostenido menor de Chopin En tu memoria Si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo Quizás tú contarías mi historia Yo tengo tus mismas manos Yo tengo tu misma historia Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia Dos generaciones menos Dos generaciones más Fechas, tan solo fechas Yo estoy aquí, tú estabas allá Y el mundo no aprende nada Es analfabeto Hoy suena tu piano, solo que En otros guetos Si yo estoy afuera y tú estabas adentro Fue solo cuestión de lugar Y de momento Yo tengo tus mismas manos Yo tengo tu misma historia Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia Yo tengo tus mismas manos Yo tengo tu misma historia Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia Dos generaciones menos Yo tengo tu misma historia Dos generaciones más Fechas, tan solo fechas Yo estoy aquí, tú estabas allá Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia Fechas, tan solo fechas Yo estoy aquí, tú estabas allá Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia Yo estoy aquí, tú estabas allá Yo estoy aquí, tú estabas allá Yo estoy aquí, tú estabas allá